País Chile, Comuna Tocopilla, Región Antofagasta, El Tema, La Farsante, Intérprete, Rodrigo Antonio Tapia Alvarado. Muy buenas noches, Puyé, güey. ¡Ay, ay, ay! Yo creí que eras buena. Yo creí que eras sincera. Yo te di mi cariño. Resultaste traicionera. Tú me hiciste rebelde. Tú me hiciste tu enemigo. Tú que me traicionaste. Sin razón y sin motivo. Este orgullo que tengo no lo vas a mirar. En el suelo tirado como una basura. Yo me quito hasta el nombre y te doy mi palabra de honor. Que tú de mí no te burlas. Yo te juro por todo lo que sucedió. Que te arrepentirás de este mal que me has hecho. Y sabes qué, que no descansaré hasta verte a mis pies. Y eso, talo por hecho. Ya verás, traicionera. Lo vas a pagar muy caro. Yo soy bueno a la buena. Y por la mala soy muy malo. No quisiste ser buena. Y ya ves lo que resulta. Yo no quise ser malo. Pero tú tienes la culpa. Y es que tú ya de mí no te vas a burlar. Hoy de puro capricho yo haré que tú me quieras. Ya verás, ya verás que hasta vas a aprender cómo debes amar a Dios en tierra ajena. Porque tú a mis espaldas me hiciste traición. Hoy por eso te voy a quitar hasta lo farsante. Y voy a hacer que tú y Cadita me pidas perdón. Y mi flor es amor delante de tu amante. Muchas gracias, Puyé, güey. Gracias. Me dicen que vamos a pasar al primero de forma inmediata. Hacemos el primero. Y para esto... El primero queda en la ciudad de Tocopilla con Rodrigo Antonio. Tapia Alvarado. ¡Fuerte ese aplauso! ¡Más fuerte! ¡Esa es! ¿Quién se queda, por supuesto, con el primer lugar? Y por supuesto le pedimos a la señorita alcaldesa, hacemos el reconocimiento, le entregamos el reconocimiento y que se queda en la ciudad de Tocopilla. Ahí hacemos la entrega del reconocimiento, por supuesto. Y le brindamos un fuerte, fuerte aplauso a quien se lleva el primer lugar de este festival mexicano de Puyéhué año 2024. Muy bien, fuerte el aplauso para el primer lugar. ¡Gracias! ¡Gracias!